Hoy, nosotros, un grupo de alumnos universitarios, queremos informarte que hay un problema que está afectando a todas las sociedades, la trata de personas. Esta joven puede ser víctima de la red de trata de personas. Así como ella, hay hombres, mujeres y niños que también pueden serlo. Jóvenes que en búsqueda de una oferta laboral para cubrir sus necesidades, terminan ejerciendo la prostitución en contra de su voluntad. Miles de niños en estado de abandono, al no poder defenderse, son maltratados y obligados a mendigar. Trabajadoras del hogar, lejos de su pueblo o ciudad, sin horario ni labores fijas, son abusadas por sus empleadores. Hombres y mujeres que viajan al extranjero con promesas de empleo, son despojados de sus documentos y forzados a trabajar en lugares clandestinos. La trata de personas es el comercio ilegal de personas. Estas son forzadas a trabajar en contra de su voluntad para el beneficio de otros. En el Perú, sus principales propósitos son la explotación sexual, la mendicidad obligada y la explotación laboral. Es el tercer negocio ilegal más lucrativo después del tráfico de armas y el narcotráfico, dejando 32 billones de dólares al año a costa de inocentes. La trata de personas opera de la siguiente manera. Primero, captación y traslado. Por medio de falsas promesas, las víctimas aceptan ser trasladadas lejos de su entorno. Segundo, el engaño y la privación de la libertad. Las víctimas son atrapadas y retenidas por medio de falsas deudas, chantajes y amenazas. Y por último, la explotación para ser vendidas por dinero. La mayoría de sus víctimas son personas en estado de pobreza, a quienes se les ofrece oportunidades de una vida mejor y terminan haciendo trabajos ilícitos en condiciones inhumanas. Cualquiera podría ser una víctima más de la trata de personas, ya que sus técnicas de reclutamiento son diversas. En el Perú, se suele hacer uso de los volantes, anuncios en los periódicos, correos electrónicos y redes sociales. La mayoría de las víctimas no proporciona fácilmente información, debido al temor y al abuso que han sufrido a mano de sus opresores. No cuentan con documentos de identificación. Han sido desarraigados de sus comunidades, familias y lugares de origen. No tienen ningún tipo de control de su dinero o poder de decisión sobre sus acciones. Aún estando en público, se encuentran permanentemente vigiladas. Todos podemos contribuir a combatir esta forma moderna de esclavitud. No te quedes de brazos cruzados. Teniendo en cuenta esta información, tú puedes ayudar a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. No más trata de personas. No a la esclavitud moderna. Comparte este video para que más gente conozca de esta grave situación. Comparte este video para que más gente conozca de esta grave situación.